Muy buenas noches y bienvenidos a todos. En el marco del Plan de Terminación de Yaciretá, inauguramos y habilitamos hoy obras trascendentales para nuestra ciudad y para el futuro del habitante en Carnaceno. Y se está honrando el compromiso asumido por los gobiernos, paraguayo y argentino, de culminar el emprendimiento hidroeléxico de Yaciretá, postergado por décadas. Celebramos las inauguraciones en este magnífico lugar, orgullosos y unidos, pueblo y representantes. Orgullosos porque dos naciones democráticas con intereses conjugados pudieron cumplir el pacto y este desafío patriótico. Orgullosos porque la ciudadanía en Carnacena con valentía y dignidad en defensa de sus derechos fue y es protagonista de la construcción de esta nueva encarnación. Sin que olvidemos nuestra historia ni a quienes sobrellevaron las adversidades en los lugares afectados para la construcción de esta obra que hoy protege territorial y ambientalmente a toda la ciudad y que ha pasado a embellecer esta arquitectura urbana. En este año 2011 inauguramos el sistema de relleno sanitario, la planta de tratamiento, extensas obras viales como avenidas y puentes que posibilitaron la reconstrucción del entramado vial de nuestra ciudad, el puerto y el aeropuerto, los complejos deportivos, educativos, habitacionales y comerciales y esta gran defensa costera. El tratamiento costero constituye una obra fundamental por lo que durante nuestra administración municipal trabajamos afanosamente en el estudio del anteproyecto y como suelo decir, señor presidente, con los planos en las manos pero con nuestra camiseta de carnacenos en el corazón respondiendo siempre a las necesidades y a los sueños de la ciudadanía. Como resultado, logramos que se amplíe la extensión de la costanera inicialmente de 7 kilómetros a 27 kilómetros y la inclusión de los equipamientos de uso público a los sectores afectados por los subembalse de los arroyos Potir, Quiteria, Tacuapil y Santa María en ambas márgenes a fin de salvaguardar la calidad de vida de los vecinos, la calidad de agua de los arroyos y la protección ambiental de la ciudad. Modificando el proyecto inicial, se ha logrado recuperar 140 hectáreas de territorio ubicado en un área estratégica de la ciudad y la preservación de dos edificios emblemáticos como el Silo y el Molino que hoy se ven jerarquizados por este maravilloso paisaje natural. Se previó una profundidad mínima de agua de 1,50 metros en los subembalses y 2 metros en el embalse de modo de asegurar las condiciones ambientales adecuadas para preservar la vida en el medio acuático y facilitar el escurrimiento de las aguas. La costanera por su diseño peculiar, topográfica y arquitectónicamente concebida es una infraestructura urbana que no ha colisionado con el paisaje natural y se ha potenciado y facilitado a que la ciudad mire el río. Se conjugó armónicamente la obra del hombre y la obra de Dios y hoy nos permite tener un paisaje privilegiado y extraordinariamente bello. Las dimensiones de las calzadas están generosamente construidas previendo un marcado crecimiento del tráfico vehicular los 30.000 metros cuadrados de áreas verdes los camineros, las veredas y bicicendas para esparcimiento contemplación y prácticas de deporte en condiciones de seguridad y ambientes favorables contribuirá ostensiblemente al mejoramiento de nuestra calidad de vida. Estamos a poco de habilitar una playa en pleno centro de la ciudad reponiendo lo que antaño fuera la playa San José y que forma parte de la historia de los encarnacenos espacio que será usufructuado por las familias, encarnacenas y turistas que nos visiten en un lugar de encuentro y esparcimiento. Es importante destacar que estamos suscribiendo el convenio de Comodato con la entidad binacional para la administración de las áreas equipadas recuperadas de manera a gestionar su utilización efectiva desde la mirada municipal que permita la óptima prestación de servicios y el mantenimiento de las mismas para que disfrute la sociedad respondiendo siempre a las demandas y prioridades ciudadanas. Señor Presidente, es para nosotros muy importante mencionar que la dinámica que ha imprimido el ingeniero Miguel Rodríguez permitió la concreción de estas importantes obras y proyectos y fundamentalmente reconocemos su visión, señor Presidente, por haber priorizado dentro de su gestión presidencial la culminación de estos proyectos y el cumplimiento de los compromisos de la entidad binacional de ACIDETA, lo cual es justo destacar. Nos congratulamos por la inauguración de estas importantes obras. Auguramos que las acciones positivas y la infraestructura incorporada al distrito sean útiles para consolidar a la encarnación como la ciudad moderna, atractiva, próspera y justa que todos soñamos. Compatriotas, la buena nueva del nacimiento de Jesús nos invita a reflexionar y también a llenarnos de esperanza. Nacimos y crecimos en una tierra próspera que hoy nos llena de orgullo por ser la más bella ciudad del Paraguay. Y lo más importante es que podemos embellecerla aún más, no sólo con grandes obras como las que inauguramos hoy, sino también con la calidad y calidez humana que caracteriza a sus habitantes, a los encarnacenos y a las encarnacenas. Iniciemos con optimismo el nuevo año, con la fue puesta en Dios, quien hoy, con infinita bondad, nos regala un escenario propicio para cumplir nuestros sueños y proyectos exitosamente, para seguir trabajando juntos, para seguir avanzando juntos, para seguir creciendo juntos, para convertirnos más allá de la perda del sur, en la perda del Paraguay. En el año y en homenaje al bicentenario de la patria, seamos todos constructores del progreso y porque sea encarnación la ventana por donde Paraguay mire el futuro y porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? ¡Feliz Navidad y próspero año 2012!